It's my sweet beginning Pues como ustedes saben Yo amo los juegos que tienen que ver con lo que sería Zombies y todo eso Aún así chicos, si a ustedes les gusta Y todo así Este juego, ustedes me pueden decir En los comentarios si quieren que haga una serie O algo así Igual ustedes también Me pueden decir otro juego Si ustedes quieren una recomendación o algo así Uy, me gané esta metralleta Bueno, esta cosa que no sé qué es Y bueno, como vemos, pues el juego Me gusta bastante A mí me gusta este grandioso juego Es mejor que lo que sería The Trigger 2 Es mucho mejor Y pues como estamos viendo aquí Hay zombies épicos, hay jefes y todo eso Es un juego muy bueno Y pues está gratis chicos Está para iOS y lo que sería Android Vamos a esperar a que cargue Ok, ya cargó Aquí estoy en alguna misión Aquí esta misión Y vean, esto con esta Esta épica pues Esta épica arma A ver cómo me va Estoy explotando A todo poder Ok, bueno Y vamos a ver Este es un tío Que tengo que ver Quiero ver Qué tengo que hacer Tengo Hola amigo No me puedo ir hasta que mates A los monstruos Bueno A los monstruos Nada que ver Aquí no sé si pasa lo mismo Que nunca dicen zombies Si dicen monstruos Pero bueno Aquí vamos a ver Con esta arma se me hace muy fácil Sinceramente se me hace muy fácil Porque pues nada más explota y todo Y está épico aquí Entonces No me va a costar mucho Este episodio Bueno Este episodio Por Dios Este nivel Estoy como que si fuera En un programa de TV Toda perdida Aquí Ok Con arma de cuerpo A poder A cuerpo A cuerpo Nada que ver Aquí vamos a ver Si podemos con el cuchillo Para intentar lograr eso Llevo apenas una Y tal vez medio tiempo O sea es que Y Oh fuck Perdón chicos Aquí Uy malditos zombies De mierda Ay Quítense No puedo No Sinceramente no sé Si voy a seguir con esta arma Porque Si sigo con esta arma Me voy a Me voy a matar yo misma Literalmente Uh Oh Que épico Esa salida Ya Si yo Es que nunca voy a usar Este cuchillo Que no se ve para nada Vamos a ver Eh A ver Ok Ya llegamos a la misión Sinceramente chicos Yo no sé como Como sobreviví Porque ya estaba a punto de morir Pero faltan unos segundos Y yo como Oh yeah Y aquí bueno Aquí ya estamos Viendo Eh Yo voy como por el segundo Aquí no sé que nivel voy Sinceramente yo nunca juego a este juego O sea lo juego bastante Pero Eh No así como que seguidamente Así como Excesiva Entonces apenas lo juego Por ahí Porque pues Les quiero contar una historia Chicos Que espero que pues no No digan así que Ay por Dios Porque pues Yo este juego Eh Salió hace algunos meses Bueno si tres O yo que sé Y pues cuando salió Apenas Yo me lo descargué Y lo pasé todo Y pues todos los días Jugaba mínimo una hora Literalmente O sea yo Jugaba todos los días este juego Y me lo pasaba Por eso es que Estoy como que así Y que todo Porque yo Hay misiones que aún así Yo me acuerdo Y esa misión pues Ya sabía un poco la Lo que tenía que hacer Y todo Así que espero que no me meten Por eso Igual así Pues No sé por qué No hice una serie Ni nada Pero es que me También por eso Yo creo que No subía videos No sé si fue antes Yo creo que fue No si era en el tiempo Que subía videos Este canal Que pues yo Eh No subía tantos videos Porque me he pasado Jugando este juego Un millón Literalmente Fue por eso Que yo creo que Empecé Es decir Antes subía tres videos O algo así Pero cuando conseguí Este juego Eh Dejé de subir tres videos Apenas subía dos Incluso ninguno Entonces por eso fue que También me puse Aquí vamos a continuar Esto que nos da Que nada más Nos da nada Y vamos a reunir Recursos Estamos con esta arma Que ahora sí Se nos fue Aquella arma Porque pues aquella arma Era nada más De un tiempo limitado Porque No se puede conseguir así ¿Verdad chicos? Ojalá Y bueno Igual en esta Podemos comprar Lo que sería armas Y todo Pero pues Obviamente que Comprar apps Por esto No vale la pena Según yo ¿Verdad? Y ya vamos a ganar Creo yo Bueno sí Ya vamos a ganar Misión completa Y bueno Como estamos viendo Pues es un juego muy bueno Espero que lo descargues Y Chao